hola y bienvenidos a planetavpn.com en este vídeo te enseñaré los mejores VPN gratis del mercado si estás viendo este vídeo obviamente ya sabes que las VPN gratuitas son muy populares y millones de personas las utilizan a diario puedes utilizarlo desde tu computadora mac windows o desde tus dispositivos móviles y aunque generalmente no recomendamos el uso de las VPN gratuitas no necesariamente todas las VPN gratis son malas de hecho hay algunas buenas opciones en el mercado hoy y en este momento te compartiré nuestras tres mejores VPN son proton vpn tunnel bird y hide me sin embargo antes de comenzar el análisis de las mejores VPN gratis debo decirte que normalmente las VPN gratuitas tienen algunas limitaciones ya que dependiendo de la aplicación que selecciones la mayoría te ofrecerá un ancho de banda limitado la velocidad de navegación también estará limitada la seguridad pueda que sea limitada y desafortunadamente no te servirá para evitar el bloqueo de netflix amazon prime vídeo hulu disney plus entre otros obviamente aún siendo las mejores VPN gratis no podemos esperar que funcionen como la VPN premium de paga sin embargo si no eres un usuario exigente estoy seguro que estas son las mejores VPN gratis para ti y debido a que durante el desarrollo de este vídeo encontrarás que la VPN gratuita pueda que tengan algunas limitaciones te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que conozcas la forma de poder probar la mejor VPN premium del mercado sin limitaciones totalmente por 30 días en la descripción de este vídeo encontrarás los enlaces para descargar las mejores VPN gratis y ahora sí acompáñame a descubrir las tres mejores VPN gratis de hoy y la primera mejor VPN gratis se llama proton vpn esta es una VPN segura y confiable creada por una empresa con sede en suiza la razón por la cual es la mejor VPN gratis es porque cuenta con ancho de banda ilimitado así que no tendrás que preocuparte por la cantidad de gigas que consumas lo cual para hacer una VPN gratuita es totalmente genial sin embargo proton vpn tiene algunas desventajas que deberías saber por ejemplo proton vpn en su versión gratuita es un vpn lento por lo que no será nada bueno para poder ver contenido en streaming o para descargar torrents hablando de torrents en la versión gratuita de proton vpn no es compatible con la descarga de peer-to-peer o torrents otra cosa que debes considerar es que este mejor VPN gratis únicamente ofrece tres países en su versión gratuita sin embargo esta es una de las mejores VPN gratis que existe hoy en día y no necesitas tarjeta de crédito para poder utilizarla una vez descargada la aplicación de proton vpn en tu dispositivo lo único que debes hacer es registrarte de forma totalmente gratuita seleccionar el plan de tu preferencia y ahora tendrás acceso a todos sus servicios la aplicación es muy intuitiva y por lo tanto es fácil de utilizar por ejemplo si queremos conectarnos a eeuu sólo debemos venirnos a la sección del mapa seleccionar el país ahora presionaremos en conectar y así de rápido ya estamos conectados de forma virtual a eeuu con proton vpn otra ventaja de usar proton vpn es que después de descargarla puedes disfrutar de la versión plus sin cargo durante siete días esto significa que durante los primeros siete días de uso tendrás acceso a todos los países disponibles dentro de la aplicación así como a todas las funcionalidades reservadas para los usuarios de la forma de paga una vez que la prueba de proton vpn termine cambiarás automáticamente a la versión gratuita seguirás teniendo ancho de banda ilimitado sin embargo tendrás acceso a únicamente eeuu japon y holanda la segunda mejor vpn gratis se llama tunnel bird de todas las vpn gratis que verás en este vídeo esta es la que cuenta con la interfaz más amigable para el usuario de toda nuestra lista esta es la vpn gratis que tienen la mayor cantidad de países disponibles 26 países en total y aunque tiene una política de cero registros y una protección de grado militar lo desafortunado de esta vpn gratis es que únicamente recibirás 500 megas de conexión de ancho de banda al mes esto es algo realmente muy bajo si lo que planeas es usar la vpn todo el tiempo o inclusive si planea ver algún contenido en streaming otro dato importante de tunnel bird es que es una vpn de canadá y canadá es una de las principales promotoras de la alianza de los cinco ojos responsable de la vigilancia a nivel global esto obviamente podría tener un impacto negativo en la privacidad de las vpn ya que el gobierno podría solicitar almacenar y distribuir cualquier dato relacionado de los usuarios en cualquier momento pero si esto es algo que no te preocupa debes recordar que su aplicación es muy amigable y para poder conectarte a otro país sólo debes seleccionar el país desde donde deseas conectarte esperar un par de segundos y como puedes ver ya estamos conectados de forma virtual a españa con tunnel bird la tercera mejor vpn gratis se llama hide me también esta es una vpn segura y confiable esta tercera mejor vpn gratis también tiene disponibles aplicaciones para la mayoría de dispositivos no necesitarás registrarte para usar esta vpn se descarga justo igual que las otras vpn que ha visto en este vídeo la interfaz es bastante simple y fácil de utilizar hide me también ofrece 10 gigas de ancho de banda por mes lo cual está bien sin embargo solamente tendrás acceso a algunos países como eeuu canadá alemania y los países bajos y por esta razón hide me es la tercera mejor vpn gratis en resumen estas son las características más importantes de las mejores vpn gratis con proton vpn tienes tres países y ancho de banda ilimitado pero no funcionará con netflix con tunnel bird 26 países pero sólo 500 megas por mes y al ser un vpn de canadá tiene puntos a perder con hide me tienes únicamente cuatro países y hasta 10 gigas de ancho de banda y todas estas mejores vpn gratis también cuentan con planes de pago que te darán acceso a más características sin embargo si estás considerando utilizar o adquirir una vpn de paga quiero compartir contigo un truco para poder probar 100% gratis el mejor vpn por 30 días sin ninguna limitación esta vpn premium se llama expressvpn y es la mejor vpn premium del mercado la razón por la cual debes probar expressvpn es que en comparación a una vpn gratuita ésta no tiene límite de ancho de banda tiene una inmensa cantidad de servidores una perfecta seguridad un soporte técnico las 24 horas del día y es la vpn que si funciona para desbloquear netflix aparte puedes utilizarla para descargar peer to peer o torrent ahora este es el truco para que puedas utilizar expressvpn completamente gratis por 30 días utilizaremos la garantía incondicional de 30 días del 100% de tu dinero esto significa que al registrarte hoy utilizando el enlace en la descripción de este vídeo o visitando planetadpm.com pleca exp tendrás 30 días para probar la mejor vpn premium del mercado y si antes de los 30 días deseas conseguir el reembolso sólo debes contactarte con soporte técnico y no te harán preguntas y te devolverán el 100% de tu dinero y de esta forma es cómo podrás utilizar la mejor vpn premium gratis por 30 días importante también es mencionar que puedes aprovechar el 49% de descuento más tres meses gratis con el enlace en la descripción de este vídeo ahora ya sabes cuáles son las tres mejores vpn gratis si tienes alguna duda sobre las vpn gratis que mostramos en este vídeo recuerda dejarla en los comentarios y la responderemos lo antes posible si te gustó este vídeo y desea ver más contenido como este recuerda darle like al vídeo suscribirte al canal y darle click a la campanita de las notificaciones nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima